Es un tema importantísimo que ayer copó el escenario por completo a últimas horas de la tarde, cuando desde el Palacio de Miraflores se desarrolló un evento inédito en la historia no solamente de Venezuela, sino de todo el continente americano. Obviamente me refiero al momento en el cual se reunía el fiscal ante la Corte Penal Internacional, el abogado, el doctor especialista en derechos humanos y con una larga trayectoria en la defensa de los mismos, doctor Karim Khan, de origen inglés, pero con una trayectoria internacional impresionante. Y luego de una visita a Venezuela, que duró hasta la mañana del día de hoy, pues en el tercer día de esa visita de trabajo se había generado alguna expectativa. Algunos que siempre les gusta ser pájaros de mar agüero por el hecho de que Khan tuvo una reunión con Maduro el primer día de trabajo aquí en Venezuela. Fue recibido en Miraflores y ahí tuvo una reunión con quien ellos identifican, no solamente como a la persona que conduce al equipo que van a eventualmente investigar en ese momento, ya es un hecho que así será, sino que es a quienes ellos identifican como jefe de Estado. Porque recordemos que si bien es cierto, 60 países no reconocen a Maduro, eso básicamente es en el mundo occidental y algún país que no es del mundo occidental tipo Japón. Pero la realidad es que en la mayoría del resto del mundo, pues aún se reconoce a Maduro como jefe de Estado, aunque nosotros aquí pensemos como pensamos y sabemos que es una presidencia ilegítima. Ahora bien, lo importante es lo que ocurrió allí y lo que ocurrió allí es que después de tres días de trabajo, muy sobrio, de muy bajo perfil con respecto a medios, etcétera, sin estar poniendo declaraciones estridentes, ni tweets picantes, ni nada por el estilo, sino simplemente cumpliendo con su trabajo y, por supuesto, con el precedente de lo que significó el informe preliminar que dejó hecha la fiscal Benzuda y que fue publicado por este fiscal, pues el anuncio fue contundente en cuanto a que él tenía perfecta conciencia de lo que estaba pasando en Venezuela y que justamente por el hecho de que consideraba que los organismos de justicia interno no estaban cumpliendo con su trabajo y que había mucho que investigar y muchas responsabilidades que determinar, pues la Corte Penal Internacional, en función del principio que lo mueve, que es el principio de complementaridad, pues se abocaba a seguir a la siguiente fase, dando por concluida la fase preliminar del caso Venezuela I y dándose el paso hacia la segunda fase que es el de la investigación penal internacional que, por supuesto, recae sobre Maduro y sobre todos los sitios de la Constitución y los derechos humanos por cuanto la responsabilidad penal, como lo sabemos todos, es de carácter individual. Es decir, aquí no se viene a investigar al Estado como ente, sino que se viene a investigar a personas concretas con nombre y apellido. Y esa lista de nombres la encabeza Nicolás Maduro y en ella están todos los que han sido sus ministros del interior en los últimos años, todos los que han sido jefes de las policías políticas del régimen, todos los que han dirigido algunas de las prisiones donde se han cometido muchos delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, lo nuevo que esto tiene es que, si bien Colombia también estaba bajo una investigación preliminar, en Colombia, por el contrario, país que visitó el doctor Khan antes de venir a Venezuela, la investigación quedó en manos de las instituciones de justicia del Estado colombiano, sin menos de que en algún momento la Corte Penal pueda volver a intervenir, a diferencia de lo que pasó aquí, donde tras culminar su visita, el doctor Khan le dijo a Maduro en su cara que había que abrir una investigación penal porque los hechos, los hallazgos, los testimonios y las pruebas así lo justifican. Se convierte entonces Nicolás Maduro en el primer jefe de Estado, independientemente que nosotros no lo reconozcamos como legítimo, pero se convierte Nicolás Maduro en el primer jefe de Estado de todo el continente americano que va a ser formalmente investigado desde el punto de vista penal por la CPI, es decir, por la Corte Penal Internacional. Esto, por supuesto, marca un precedente importantísimo en todo el continente y, además, si uno lo ata a las cosas que han venido ocurriendo en las últimas semanas, es decir, la extradición finalmente de Alex Saab tras un año de prisión en Cabo Verde, la próxima extradición del Pollo Carvajal que está detenido en España desde hace algunos meses, la próxima extradición de la ex enfermera de Chávez, la señora Claudia, también detenida en España, y la reducción sustancial de la condena de Alejandro Andrade, mejor conocido como El Tuerto, lo cual todo concatenado da que hay gente que ha venido colaborando con la justicia norteamericana y ha sido posible toda esta serie de detenciones y extradiciones, ahora se suma a esto la actuación nada más y nada menos no de la justicia de un país, no de un tribunal del sur de la Florida, no de una fiscalía de un determinado distrito, sino que se trata nada más y nada menos que de la Corte Penal Internacional, un organismo creado a través de un instrumento de derecho internacional público que crea un estamento completo de justicia penal internacional y que fue suscrito por decenas de países en todo el mundo y que ya ha investigado a otros dictadores, a otros presidentes como Milosevic, etc. Y bueno, esto también tiene como particularidad que se trata de un jefe de Estado en ejercicio, lo cual también digo y si nosotros lo reconozcamos o no de que sea legítimo o no, pero se trata la primera vez también de que un presidente en ejercicio va a ser juzgado. Evidentemente falta mucho. Esto es apenas el paso de la fase preliminar a la fase de investigación formal. Quienes se estén imaginando que ya está listo, que van a venir unos helicópteros, que le van a poner, como decimos aquí en Venezuela, los ganchos a Maduro y se lo van a llevar antes de la Navidad, no se hagan esas expectativas porque esas expectativas no son reales. Pero esto es un enorme paso en esta larga lucha por la reivindicación de los derechos humanos en Venezuela, larga lucha de denuncias, larga lucha de sacrificios, larga lucha de escritos, de reuniones, de todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de activistas de los derechos humanos, algunos miembros de ONG, algunos miembros de los partidos políticos, porque hay que decirlo, mucha gente de los partidos políticos se dedica a esto, al tema de la defensa de los derechos humanos. Muchos académicos, muchos catedráticos, muchos abogados que le han dedicado su vida profesional a la defensa de presos políticos o de gente a quienes se les ha violado sus derechos humanos, dan por resultado hoy en día este primer fruto, que es un paso gigantesco, aunque dentro del procedimiento significa solamente haber avanzado un escalón más. Pero dentro de lo que es la historia y la política mundial y sobre todo la política latinoamericana, esto es un paso gigantesco sin duda alguna. Quiero decirles que como yo no soy especialista en Derecho Penal, ni mucho menos en Derecho Penal Internacional, ayer circuló un audio de mi amigo Gonzalo Imiop, quien es vicepresidente director del Foro Penal, que sabemos todos que ha dado una gran lucha en la defensa de los presos políticos, y hoy me comuniqué con Gonzalo para pedir la autorización, a pesar de que este audio se lo propuso por muchos chats, sin embargo, lo correcto es pedirle permiso a la persona que lo graba, a menos que uno sepa que lo hizo público a propósito, que si uno lo puede usar, y Gonzalo me comunicó perfectamente que lo podía usar sin ningún problema. Así que, tanto para los oyentes de la emisora como para mis seguidores de Instagram, reproduzco para ustedes las palabras con que Gonzalo Imiop se refirió anoche a esta histórica decisión anunciada desde el mismísimo Palacio de Miraflores y en la cara de Maduro, que por cierto sí tenía cara de ponchado, al igual que todos los ministros que lo acompañaban allí y el supuesto fiscal, etcétera, y bueno, después voy a reproducir también un audio que sí fue a solicitud mía que grabó para nosotros y para este programa también mi amigo ese sí especialista en derecho penal internacional que es el doctor Fernando Fernández. Es decir que dos autoridades en la materia van a contarnos, van a darnos su opinión sobre lo ocurrido ayer y cuál es exactamente el significado de esto visto en perspectiva. Alejandro Rapea aquí después de saludar y saludo también a Kelly Prieto que se unió y se los francotiradores que puso Chávez los tiburones desde ese momento, no entiendo muy bien este comentario, pero bueno, en dado caso vamos a escuchar primero a Gonzalo Imiop y luego vamos a escuchar a Fernando Fernández. Vamos. Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del foro penal. Bueno, esto es el producto de muchos años de trabajo que vienen adelantándose ante la fiscalía del Tribunal Penal Internacional a los efectos de demostrar que existían suficientes a la reforma de la decisión. Es lo que acaba de ocurrir ahora de conformidad con lo pautado en el artículo 53 numeral primero del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Básicamente lo que se está diciendo en ese memorándum de entendimiento es que el gobierno de Venezuela hará todo lo posible para colaborar con la fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional en la investigación que ha sido abierta pero lo fundamental de todo esto es que se abrió la investigación que finalizó el examen preliminar de la situación Venezuela 1 y se abrió formalmente la investigación ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes del Exo Humanidad. Eso no quiere decir que la justicia esté ya a la vuelta de la esquina todavía hay mucha tela que cortar todavía hay mucho trabajo que hacer pero sí es un hito histórico un hito muy importante dentro de todo lo que ha sido esta cruzada por la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Que se reconozca formalmente que existen los méritos suficientes para abrir formalmente una investigación es un logro indiscutible de la sociedad civil de las ONG y de las víctimas que hemos venido trabajando estos temas desde hace tantos años. Bueno, muy bien queridos racuchas y queridos seguidores de Intaram han escuchado ustedes al doctor Gonzalo Inmiop en un audio que transmitió anoche y que yo le pedí autorización el día de hoy para poderlo transmitir aquí en el programa de radio que estamos llevando a cabo. Como pueden darse cuenta Gonzalo Inmiop ratifica la importancia que tiene este paso dado donde se cierra la primera fase que es la fase preliminar y se abre formalmente una investigación penal contra Nicolás Maduro y una serie de individuos que han ocupado cargos de gobierno en los últimos años y que han sido señalados de violar sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela incurriendo en la comisión de delitos de lesa humanidad. Resalta Gonzalo también el tema del manejo de las expectativas no hay que creer que como les digo que es que ya van a a dictarle una suerte una suerte de autodetención internacional a Maduro y lo van a venir a buscar con unos helicópteros y le van a poner los ganchos y se lo van a llevar antes del 24 de diciembre no hay que manejar con calma los tiempos esto ha sido lento pero ya ustedes ven los resultados que se han ido obteniendo en uno y otro tablero con respecto a este tema de la justicia internacional porque evidentemente aquí adentro no la vamos a encontrar sin que eso no quiere decir que restituido el Estado de Derecho no se pueda también hacer justicia en Venezuela pero por lo momento la justicia que está actuando es la justicia internacional o la justicia de otros países que a través del mecanismo de la extradición están asegurando que sean enviados a ellos las personas que están siendo objetos de varias investigaciones penales habiéndose ya incluso condenado a gente como es el caso de Alejandro Andrade muy bien